La producción de cervezas en el país reiniciaría en el mes de junio, según indicó la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Este sector, que ha estado paralizado desde que empezó la cuarentena, podrá retomar sus actividades durante la segunda fase de la reactivación económica. En entrevista con un medio local, explicó que no se ha incluido la producción de bebidas alcohólicas en la primera fase, debido a que se ha dado prioridad a las actividades esenciales y aquellas que tienen repercusión en el hogar. Sin embargo, destacó que se ha considerado la solicitud de los productores de cerveza artesanal y de pisco para la segunda fase, debido a que sus productos cuentan con plazos límites de elaboración, como la fermentación y el procesamiento. Por otro lado, la ministra recordó que la comercialización minorista de bebidas alcohólicas no quedó suspendida durante la cuarentena. Sin embargo, su fabricación sí. En tanto, las empresas fabricantes de cervezas aseguraron mediante un comunicado encontrarse listas para retomar sus actividades. Las cerveceras anunciaron que han desarrollado un protocolo de seguridad para proteger la salud de sus trabajadores y de los usuarios. El grupo indicó que se ha visto afectado por el estado de emergencia y la cuarentena decretado por el gobierno para frenar el avance del coronavirus y señalaron que la producción de cerveza representa el 30% de sus ventas, por lo cual peligran 5.000 empleos directos y 20.000 indirectos relacionados al sector.